Salve pues, vamos a ver ese corríazo por acá De los corríos, personajes originales A uno si dice viejo Rancho lo más querido Muy seguido lo visita el señor Y el mimbre lo vio crecer Trabajando muy duro el sobresalido Hoy disfruta lo que tiene Por eso agradece a Dios Como han pasado los años Recuerda que en el rancho mucho sebró Chilada, caja y porre El estado que él también cosechó Hoy solo compra y transporta Justos que se da el señor Su nombre lo creceron Lugar y fecha y también su dirección Receptes, sus iniciales Lo único que él a mí me permitió Muchos le dicen el pollo Por él lo único que se dio ¡Eh! 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 Trombino del 18 Brindando alegre con su gente se ve La banda y los apreciables El sol fiesta y de todo para escoger Si el 31 de diciembre Por todo vamos a amanecer No trabajo y no me rano El ánimo yo siempre lo traigo al cielo Mis cosas y mis hijos los quiero Mis padres, mis hermanos lo saben bien Amistades de las grandes Cuento con un sopuyo también No acostumo a despedirme Porque a la orden siempre me llevo yo A mi hermano el licenciado Mi respeto y cariño le brindo yo Saben que cuenta conmigo Para cualquier situación Costumo conmigo No Airlines No piense El arrivino del pollo So